¿Qué sucedería si vinieras de una familia donde todas las mujeres poseen una fuerza sobrehumana? Pero tristemente, en tu infancia, tus padres se perdieron en un país extranjero, y al buscarlos, te encontrarás con desafíos que superarían tu fuerza sobrehumana, un jefe malo que quiere utilizarte, y un amor policial que intentará protegerte. Por eso hoy tenemos... Nam Sung, una chica superfuerte. Por cierto, este k-drama es secuela de la novela Buk Sung, una mujer superfuerte. Sin más preámbulos, comencemos. La historia comienza en 2013 en Mongolia, donde una comunidad de bárbaros y guerreros organiza una pelea entre el guerrero más fuerte de todos los tiempos y una inusual participante, una niña llamada Nam Sung. A pesar de su corta edad, Nam Sung demuestra una fuerza sobrehumana, y derrota a todos en el pueblo. Tras ser coronada como campeona, Nam Sung comienza a recordar parte de su pasado y el rostro de sus padres. Descubrimos así que Nam Sung es originaria de Corea y fue separada de sus padres en Mongolia. Tanto su padre como su madre la están buscando desesperadamente. El padre está dando entrevistas a reporteros para compartir su historia y encontrarla. Además, el don de la fuerza sobrehumana que tiene se heredó por la familia de su madre, en todas las mujeres de generación en generación, lo que significa que su madre también posee superfuerza. En la actualidad, la madre de Nam Sung, una adinerada empresaria, planea organizar un concurso nacional de fuerza para encontrar a su hija. Este evento revela cómo los padres de Nam Sung se conocieron en el pasado. La madre era una mujer fuerte y emprendedora que comenzó su imperio con una pequeña tienda de sopa, mientras que el padre era el empleado del banco y quien visitaba el restaurante. Es así como ambos se enamoraron. Su amor floreció y la madre le propuso un matrimonio al padre. Además, su madre siempre planeó tener una descendencia, es decir, una hija y un hijo. Asimismo, el padre de Nam Sung ya conocía lo fuerte que era su esposa y su propia hija. Sin embargo, la vida cambió cuando Nam Sung desapareció cuando su padre la llevó a Mongolia, lo que ocasionó el divorcio de sus padres. A pesar de ello, en realidad, Nam Sung fue encontrada por una pareja de granjeros en Mongolia, pero era demasiado joven para recordar su nombre o el rostro de sus padres. Debido a ello, vivió como hija de esa pareja de granjeros. A medida que crecía, Nam Sung se da cuenta de que es de Corea y decide aprender sobre su país de origen, el idioma y recordar algunos fragmentos de su pasado. Sin embargo, aún no planea ir a Corea, ya que debe ayudar a sus padres adoptivos. Es así como pasa el tiempo y Nam Sung crece siendo una gran granjera. De esa manera, ya está lista para ir a Corea y su padre adoptivo le dice que espere que traiga a un buen esposo coreano a Mongolia, es decir, a un hombre que pueda proteger con todas sus fuerzas. Mientras tanto, en Corea, sus padres siguen buscándola y para ello organizan una competencia de fuerza para encontrar a la mujer más fuerte del mundo, es decir, a su hija. Teniendo ya una ganadora en una de las etapas del concurso, la madre de Nam Sung cree que esta chica es su hija y la invita a comer, pues viene de Mongolia, vivió en un orfanato y tiene el mismo tipo de sangre que Nam Sung. Sin embargo, esto no es así, pero es muy difícil saberlo, ya que la prueba de ADN de las chicas super fuertes no funciona debido al cromosoma X, la sustancia que hace que sean muy fuertes. Recapitulando, debido a que su madre cree que es Nam Sung, la lleva a vivir con ellos. Sin embargo, esta chica planea algo extraño con la familia, a ella la llamaremos la hija falsa. Ya en la hora de comer, el padre de Nam Sung sabe con certeza que aquella chica no es su hija y que la madre está exagerando pues incluso en el pasado compró todo un periódico con la finalidad de publicar el rostro de Nam Sung todos los días. De repente, el padre le reclama a su esposa por haber sido siempre una adicta al trabajo, ya que él siempre cuidó a los niños, a Nam Sung y a su hermano gemelo, Nam Min, quien está subido de peso por una aparente falta de amor. Papá, estoy aquí escuchando, ¿sabes? No se... Y haciendo de noche, la madre de Nam Sung va a la habitación de la hija falsa y descubre que tiene la misma cicatriz que Nam Sung. Por lo que ahora se convence más de que ella es su hija. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Debido a ello, comienza a vivir con la familia e incluso pelea por la comida con Nam Min. Y le compran todo lo que siempre quisieron darle a Nam Sung. Mientras tanto, en el campo, antes de que Nam Sung vaya a Corea, sucede algo trágico y su caballo fallece. Ahora, para despedirlo, ella arroja con todas sus fuerzas una de sus pulseras hacia Corea. Ese mismo instante, esta pulsera choca con la cabeza de un joven policía, quien se llama Kang Hee Shi. Y a rumbo a Corea, Nam Sung se despide muy triste de sus padres adoptivos. Mientras tanto, en Corea, su madre recibe las súplicas de una empleada para prestarle dinero. Por ello, la madre se lo da, pero nota algo extraño en su trabajadora. A causa de esto, la sigue con todo su equipo de super heroína. Descubriendo que estaba siendo extorsionada por unos hombres, a quienes se embiste y logra vencerlos. Ese mismo instante, el joven policía también estaba siguiéndolos y logra ver todo eso. Después, el joven policía debe ir al aeropuerto, ya que un avión de Mongolia está trayendo sustancias ilícitas. Quizá en la comida, bebida o en peluches. En este mismo avión, se encuentra Nam Sung. De repente, escuchan turbulencias en el avión y está a punto de estrellarse. En ese instante, Nam Sung derriba la puerta del avión y corre a toda velocidad para detener el avión. Debido a esto, tanto su madre como la abuela notan su presencia, ya que está utilizando un gran poder de energía y todas ellas están conectadas. Así, Nam Sung logra salvar a todos, y todo esto es visto por un joven misterioso y adinerado. Del mismo modo, el joven policía llega al accidente. Ahora en el aeropuerto, el joven policía está revisando a todos los del avión, ya que piensa que traen las sustancias ilícitas que reportaron. Teniendo todas sus sospechas en Nam Sung, ya que trae consigo algunas cosas muy extrañas. Pelo de caballo y el alma de una papa. Sí, de una papa. Además, ella trae consigo una varita dorada, la única cosa que su padre le dejó. El joven policía trata de quitárselo, pero no puede hacerlo debido a su gran fuerza. Tengo que encontrar a mi mamá. ¿Tu mamá? Es de esta forma que el policía promete ayudarla a buscar a su madre y ella se lo agradece. Ahora Nam Sung camina por la ciudad y está realmente emocionada por estar en Corea. Específicamente en Gangnam, la ciudad donde realmente nació. Asimismo, ella va al departamento que alquiló. Por otro lado, esta misma noche, su madre comienza a notar que la hija falsa no podría ser Nam Sung, ya que no sintió la misma energía que ellas, pues están conectadas. Pero la madre no tiene la intención de charla, sino de vigilarla con ayuda de su ayudante. Al día siguiente, la madre quiere seguir ayudando a la empleada que le pidió el dinero, la señora Park, ya que piensa que la siguen extorsionando. Sin embargo, la señora Park está muy extraña y se quita la vida. Ese mismo instante llega la madre de Nam Sung a ayudarla, pero ya era muy tarde. Debido a esto, la madre promete ayudar a todo el mundo, ya que desde un comienzo siempre hizo el bien con sus poderes, porque quería un mejor mundo para Nam Sung. Por otro lado, el joven policía logra ver que Nam Sung no tiene nada ilícito en la cola de caballo, o en su varita mágica, la cual está hecha de oro. Del mismo modo logra identificar que la varita le pertenece a la madre de Nam Sung, y que ella perdió a su hija en Mongolia. Con todo esto, el policía ya encontró a la madre de Nam Sung y pretende decírselo. Mientras tanto, Nam Sung es echada de su departamento, ya que la estafaron. A causa de esto, ella se va a un parque cercano, en donde con su gran fuerza y rapidez logra construir una carpa muy parecida a las granjas de Mongolia. Por otro lado, el joven policía va a un estudio fotográfico, el cual coincidentemente es del padre de Nam Sung, y al ver algunas fotos del estudio, nota que es de Nam Sung cuando era pequeña. Pero, se va por una emergencia, aunque esta emergencia es que se vista de mujer para un caso de espionaje. Suéltame, suéltame. Esto es acoso sexual, te denunciaré. Denuncio. No te ríes, no te ríes. Ya en el caso, logra ver cómo utilizan a una señora con su bebé para transportar sustancias ilícitas en biberones, y logra atrapar a los culpables después de muchas maniobras en el auto. Por otro lado, vemos cómo hay algunos invasores en la carpa de Nam Sung. Ella trata de ahuyentarlos. Soy un espíritu libre. Vagabundo. Sí, lo soy. ¿Vagabundo? ¿Cómo? Pero al final, se apiada de ellos y dice que les construirá otra carpa. A cambio de esto, ellos le darán la libreta de los vagabundos, donde se encuentran los lugares para ducharse, comer gratis y todo a un bajo precio. Ah, caray. Eso sí me interesa. Por otro lado, se revela que el joven misterioso del avión es el jefe de la organización que trajo los productos ilícitos. Ya en el parque, Nam Sung y sus dos nuevos amigos vagabundos nombran a sus dos carpas como un condominio y están felices de tener por fin una casa. Sin embargo, los vecinos se quejan, ya que es un parque exclusivo para hacer camping y ver lo hermoso del río Hank. Debido a esto, los vagabundos tratan a toda costa de proteger su hogar. De repente, Nam Sung se enoja por esto y utiliza su superfuerza para detenerlos. Al final, llega la policía y se los lleva a la comisaría. En la comisaría, Nam Sung ve como los vecinos son personas muy agresivas con sus amigos vagabundos y que Corea no era lo que esperaba. Ese mismo instante, aparece el joven policía y le dice que estuvo buscándola todo el día. Después de esto, promete que le ayudará a buscar a su madre y le devuelve su objeto preciado, la varita. Además, dice que está hecha de oro, por lo cual no tendrá que trabajar nunca más. Por otro lado, le da un poco de dinero para que alquile un lugar para vivir y le dice dónde vive. Después, el policía va a casa y comienza a bailar en ropa interior pues piensa que el caso de Nam Sung podría ser uno de sus mejores casos. De repente, ese mismo instante, se le ocurre a Nam Sung ver la casa del policía y lo ve en ropa interior bailando. Luego, se revela que la hija falsa es en verdad una estafadora y todo lo planeó para robar a la familia tan adinerada de Nam Sung. Pero ella no sabe que la madre de Nam Sung ya sabe de todo eso por un audífono en su ropa. Sin embargo, la madre no hará nada y solo se concentrará en encontrar a Nam Sung. Al día siguiente, el policía le regala un celular viejo a Nam Sung. Aunque no es nada antiguo que digamos. Además, ella le dice que lo vio bailando en calzoncillos, lo cual lo deja sorprendido. Después de esto, vemos que ambos tienen más confianza ya que el coreano que aprendió Nam Sung es de una viejita, por lo que le habla como si le estuviera regañando. Pero al policía le gusta cómo le habla. Después de esto, Nam Sung va a tomarse una foto para su pasaporte y va al estudio, el cual le recomendó el policía. Este mismo pertenece al padre de Nam Sung. Es ahí donde ambos se encuentran y sienten una conexión especial. Pero Nam Sung recibe una llamada del policía, quien dice que ya no necesita la foto porque tiene su pasaporte. De inmediato, ella se va y su padre no logra alcanzarla, ya que quería preguntarle algo. Ya en la comisaría, ella logra denunciar a la estafadora que le quitó el departamento. Sin embargo, ese mismo instante lo interrumpe uno de los vecinos a quien golpeó en el parque y quien también la está denunciando por los daños emocionales. Pero el policía no cree que Nam Sung tenga tal fuerza sobrehumana. De igual forma, ella acepta los cargos y se va bailando. Y para lograr irse de la comisaría, le dice al policía lo guapo que es. A eso se le llama estrategia. Después de eso, el policía mediante los videos del parque logra ver la fuerza alucinante de Nam Sung. Del mismo modo, se siente avergonzado, ya que recuerda cuando él le dijo que lo vio bailando en calzoncillos. Pobre cosita fea. En otra parte, en una fiesta de personas adineradas, la madre de Nam Sung conoce al jefe malo. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. El traficante de alucinógenos y apuestas, pero solo lo conoce como un empresario exitoso. Mientras tanto, su hija falsa invita a todos sus amigos estafadores a casa y les propone que ya no quiere el dinero de la familia, sin no ser la verdadera Nam Sung por siempre, por lo que les manda a que acaben con la vida de Nam Sung, ya que ella ya pudo encontrarla. Por otro lado, vemos el día a día de la abuela de Nam Sung, quien utiliza su fuerza sobrehumana para ser una gran carnicera y también para defenderse de gente mala. Ese mismo instante, en la comisaría, un hombre tan grande y tan inútil, no puedo creerlo. No te ríes, no te ríes. Ese mismo instante, en la comisaría, entra Ming Hyun, el CEO que había contratado a Bong Sung para ser su guardaespaldas y al final se enamoró de ella. Y sí, señores, ella también es súper fuerte. De hecho, ambos son los personajes de Strong Woman o conocido como la poderosa mujer de Do Bong Sung, ya que la serie que estamos resumiendo es la secuela. Volviendo a la serie, vemos como la Bong Sung proviene de la familia de la abuela, ya que también es súper fuerte. Del mismo modo, escuchamos que ambos tienen hijos y que están felizmente casados. Mientras tanto, Nam Sung logra encontrar un trabajo de extra en una película, donde interpreta a una esclava. Sin embargo, no le va muy bien, ya que rompe al instante todos los palos con los que la azotan. Además, al comer, solo le dan un refrigerio pequeño y ella ve como los protagonistas comen algo muy sabroso. Debido a esto, exige al productor que todos coman lo mismo. De inmediato, utiliza toda su fuerza para mover el carrito de comida. Así logra que todos coman muy bien. De repente, se le acerca el protagonista de la película que filmaron. ¿Llamas? ¿Señorita bonita? Tú no me agradas. Por otro lado, el policía descubre que los productos ilícitos sí estaban en el avión de Mongolia y que son muy letales. Del mismo modo, se revela que el jefe misterioso es el jefe principal de este negocio ilícito. Ya siendo de noche, por otro lado, la madre de Nam Sung debido a la muerte de su empleada, que fue aparentemente por consumir alucinógenos, decide donar una gran suma de dinero a una ONG contra la adicción. Del mismo modo, revela por qué no votó a su hija falsa de su casa. Si yo trato mal a alguien, habrá alguien que trate mal a mi hija Nam Sung. Qué bondadosa. Sin embargo, la hija falsa junto a sus matones están en el parque y comienzan a destruir la carpa de Nam Sung y de sus amigos vagabundos. De repente, todo esto es visto por Nam Sung y demuestra su incomparable poder, acabando con todos ellos, excepto con la hija falsa, quien se escapa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Después de esto, los vagabundos solo agradecen y se despiden de Nam Sung, pero ella quiere ir con ellos. Sin embargo, de repente, el policía la detiene y se la lleva a casa. Ahora en casa, Nam Sung se toma una ducha, mientras el policía comienza a ver que la hija falsa quiere acabar con Nam Sung, por lo que las sospechas de que ella es la hija verdadera se hacen reales. Ese mismo instante, llama a la madre de Nam Sung y le dice que encontró a su verdadera hija. Él quiere decirle el paradero de Nam Sung, pero al verla en paños menores, pierde la cordura y solo le dice que se lo dirá después. ¡Sí, te quería agarrar, puerco! Luego, el policía le revela toda la verdad de sus padres a Nam Sung y que ellos siempre estuvieron buscándola. Además, le dice que la hija falsa quiere acabar con ella. Ya siendo de noche, el policía vuelve a llamar a la madre de Nam Sung y le explica todo. Ese mismo instante, la madre llama al padre de Nam Sung para decirle la noticia. Todo es un mar de lágrimas. Al día siguiente, el policía le regala un bonito atuendo a Nam Sung para que ella se encuentre con su madre. Sin embargo, Nam Sung, en el camino, se encuentra con un edificio en llamas. Debido a esto, decide ayudar y logra sacar a todos los niños y personas. Sin embargo, como eran muchos, ella estaba a punto de desmayarse dentro del incendio. De repente, su madre también está moviendo los autos de la pista para que los bomberos lleguen al incendio. Ese mismo instante, la madre va a rescatar a su hija. Sin embargo, Nam Sung cae al precipicio y su madre va a rescatarla. Esta historia continuará. De inmediato. Al final, ambas logran salir ilesas del incendio y ayudaron a todos. Ya en el auto, ambas tienen un reencuentro muy emotivo y Nam Sung le explica que no recuerda a su niñez, pero siente que ella es su madre. Asimismo, su madre dice que para ella siempre estará su niña de 5 años, aunque Nam Sung dice que aprendió coreano por las películas y también algunas malas palabras. Después de esto, la madre promete ayudar a los padres adoptivos que cuidaron a Nam Sung. Por esto, les construirá un rascacielos en Mongolia. Del mismo modo, ese mismo instante ayuda a los amigos vagabundos de Nam Sung y les da una gran cantidad de dinero. Es más, les ofrece vivir en uno de sus hoteles, totalmente gratis. Ya en casa, Nam Sung conoce a su abuela. Tiene un encuentro emotivo con su padre ¿Gemelo? Es igual a ti, pero no lo ves por la gordura. Y un encuentro algo extraño con su hermano gemelo, Nam Min. Por la noche, la madre de Nam Sung le dice que ella es muy fuerte y seguro es porque es una muy buena persona, pues las mujeres de la familia son realmente fuertes solo si hacen el bien, pero si hacen el mal, pierden automáticamente sus poderes. Después de esto, Nam Sung, al estar sola, llama a sus padres de Mongolia, les explica toda su aventura y les dice que los extraña mucho, pero por ahora se quedará un tiempo en Corea. Al día siguiente, todo es felicidad para la familia de Nam Sung debido a su llegada. Por ello, la madre hace que la hija falsa sea buscada por la policía y ésta se vuelve fugitiva. Ya en casa, la madre, debido a la gran donación que hizo para ayudar a los adictos, recibe un mensaje extraño de esta organización, la cual le revela que la empresa Dugu está relacionada con la venta de estos productos ilícitos, la empresa que fundó el jefe malo. Por otro lado, el jefe malo planea algo con Nam Sung, ya que quiere ver si realmente es súper fuerte y podría utilizarla para su negocio. Yo lo mato. Al día siguiente, Nam Sung invita a comer al policía y le dice que ella lo cuidará. De repente, el policía se pone nervioso. No puedes darle tu corazón, Kangishi. No te ríes, no te ríes. Después de esto, Nam Sung y sus amigos vagabundos, que ahora son de la alta alcurnia, por el dinero de su madre y ayudan a uno de los vagabundos a ser actor, aunque al final solo es un extra. Ya siendo de noche, la madre de Nam Sung va a recoger las cosas de su hija de la casa del policía. Además, la madre le quiere dar una gran remuneración de dinero al policía, pero él no lo acepta. Sin embargo, el policía quiere que le ayude a buscar al jefe del negocio de los productos ilícitos. Ese mismo instante, ella sigue insistiendo con el dinero y debido a que ambos están forcejeando, la madre del policía entra a escena. Pero al final, la madre se va y el policía explica todo a su madre. Ya en casa, la madre de Nam Sung llama al policía y le dice que el jefe malo de la compañía Wunu es el mafioso a quien están buscando. Al día siguiente, Nam Sung tiene un cambio de look, un nuevo corte de cabello y una ropa muy elegante. Su madre le da la bendición y ella se va. Al entrar al restaurante, el policía queda muy sorprendido y dice lo bonita que está. Aquí el policía le dice que tiene un nuevo caso para atrapar a un mafioso. Esto hace que Nam Sung quiera ayudarlo. Debido a esto, ambos se infiltran en la empresa del jefe malo como estudiantes que buscan trabajo. Mientras tanto, volviendo con la abuela, ella comienza a enamorarse del nuevo barista de la cafetería de su nieto. Aquí ella se entera que el señor es viudo y bueno, ella está divorciada. Volviendo al trabajo, Nam Sung y el policía se encuentran en la zona de entrega de varias cajas en donde ella demuestra su gran fuerza. Ese mismo instante, la hija falsa se entera que Nam Sung se encuentra ahí ya que también trabaja en esa compañía. Después de esto, Nam Sung logra encontrar a la señora que la estafó y como no puede golpearla, bota su cartera con todas sus fuerzas e incluso llega a las manos de un viejito en Mongolia. Es así como Nam Sung promete hacer el bien en el mundo. Ya siendo de noche, los espías, Nam Sung y el joven policía se están infiltrando en el almacén de su trabajo para conseguir la sustancia ilícita como prueba policial. Ya en el almacén vemos como Nam Sung y el policía intentan conseguir estos productos en donde Nam Sung utiliza su fuerza sobrehumana y su visión nocturna. Sin embargo, el no saber controlar su fuerza se cae encima del policía muchas veces. Al final, después de una caída muy fuerte del policía, Nam Sung debe cargarlo en sus brazos y salir del almacén. Al igual que en la serie de Bong Sung Una Mujer Super Fuerte, por otro lado, la madre de Nam Sung es contactada por un sujeto extraño para negocios. Pero al final, resulta ser el jefe de una cadena de restaurantes que vive humildemente en un muelle y le explica que en la vida es necesario vivir con lo justo y utilizar lo que queda para ayudar a los demás pues él es millonario. De esta manera, la madre de Nam Sung promete aliarse con la empresa de este señor y hacer un mundo mejor. Mientras tanto, el policía le agradece mucho a Nam Sung por haberlo ayudado y en casa, Nam Sung comienza a ver que las fotos de los chicos guapos que tiene en su diario ya no se ven tan atractivos. De esa manera, se da cuenta que está comenzando a enamorarse del policía y ya que se está volviendo más cercano a él. Al día siguiente, en la empresa de los malos, un trabajador intenta llamar al policía para decirle que encontró a la hija falsa pues la están buscando por estafa. Sin embargo, ella lo descubre y no logra decirle a la policía. Pero incluso así, la policía sí logra escuchar que la hija falsa está en Dugu. Debido a esto, el joven policía se entera de esto. Por otro lado, en el trabajo de repartidora a Namsung, uno de sus jefes, quiere ser su amigo y saber cómo se hizo tan fuerte. Yo como 100 huevos por tía. ¡Furros! Luego, el joven policía va de inmediato a Namsung para avisarle que la hija falsa está en la misma empresa de Dugu que ellos y debido a esto, debe tener mucho cuidado. Sin embargo, ella no quiere hacerle nada ya que ve a la hija falsa como una persona que necesita ayuda. Después de esto, el policía logra ver que Namsung tenía razón y ya que el pasado de la hija falsa es muy triste pues ella es una huérfana que fue captada por una pandilla y fue utilizada para estafar y extorsionar, siendo la mejor en su trabajo y la única mujer en la pandilla. Por ello, cuando tenía 20 años le hicieron una marca en el pie como parte de esto. Por otro lado, vemos como la abuela de Namsung sigue tratando de conquistar al bartender en la cafetería de su nieto. Sin embargo, su nieto al leer las cartas dice que el abuelo está vivo pero está perdido en el oriente. Pero la abuela no le hace caso a esto y quiere seguir conquistando el corazón del bartender. Aunque él no nota todas las indirectas de la abuela. De repente, la hija del bartender lo llama y dice que está detenida por un accidente de tránsito. Sin embargo, al ir a la comisaría notan que todo es falso ya que quisieron estafar al señor con un programa y fingieron que era su hija. Después de esto, la abuela aprovecha para consolar al bartender y decirle que ella lo protegerá ante cualquiera que quiera estafarlo. Por otro lado, la policía descubrió otros casos relacionados a los productos ilícitos ya que al consumir estos alucinógenos las personas comienzan a tener mucha sed y pueden incluso tener una fuerza sobrehumana pero solo por un momento ya que después fallecen. Del mismo modo, en el café, el hermano de Namsung recibe la visita de una mujer extraña que le da una pastilla para perder peso y verse más guapo. Ya siendo de noche, Namsung en el trabajo logra ver al jefe malo y al tratar de hablar con él, éste la golpea con una fuerza sobrehumana. De esa manera, vemos que él tiene una superfuerza pero de repente él desaparece. Después de esto, Namsung va a casa y se lo cuenta todo a su madre sobre el caso de alucinógenos y sobre el jefe malo quien tiene una superfuerza. Al día siguiente vemos que el jefe malo recién logra enterarse que la chica superfuerte, Namsung, a quien vio en el aeropuerto, está trabajando en su empresa y está muy emocionado ya que planea algo con ella. Ahora, hacemos un paréntesis en donde Namsung nos explica que la fuerza sobrehumana de las mujeres de su familia proviene de generación en generación. Además, la fuerza sobrehumana proviene del cromosoma X el cual se activa con mayor fervor a los 22 años. Debido a ello, existe la necesidad de casarse y tener una hija y justamente Namsung ya tiene esa edad. Volviendo a la historia, la madre de Namsung va a hablar con el joven policía y le dice que ella se encargará del jefe malo pero el policía deberá hacerse cargo de atrapar a la empresa Dugu. Para ello, le pide al policía que se apoye en Namsung para cumplir esta misión. Sin embargo, él solo se siente preocupado por Namsung. Debido a esto, la madre lo comienza a examinar y considerarlo como posible prometido de su hija ya que ella ya tiene 22 años. Mientras tanto, Namsung está trabajando en Dugu y logra ver a la hija falsa trabajando ahí pero no hace nada y solo le advierte que no se meta con ella. Después de esto, ella ayuda a sus compañeros como quiropráctica debido a su fuerza. De repente, en la empresa se suscita un accidente en donde una máquina casi ahorca a uno de los trabajadores. Esto es visto por Namsung y ella de inmediato logra ayudarlo con su superfuerza y velocidad. Y todo esto es visto por la hija falsa. Sin embargo, por otro lado, ella es llamada por uno de sus jefes para ser regañada ya que insultó a un cliente que la tocó. Tú no vales nada. Vemos así, quizá, que la hija falsa siempre tuvo una vida difícil. Al día siguiente vemos la rutina matutina de ejercicios de la familia de Namsung. Por un lado, el tío quien posee un cuerpo muy débil para los ejercicios. Por otro lado, la abuela y la madre de Namsung quienes fácilmente logran cargar más de 100 kilos. Y por último, Nam Ming, el hermano de Namsung quien no le habla a su madre desde hace 5 años pues en el pasado su propia madre se burló de su peso. Te vi esta tarde que ibas en un camión con tus amigos. Debido a esto, él prometió nunca más volverle a hablar. Por otro lado, la abuela logra tener una cita muy candente con el bartender. Después de esto, la madre de Namsung se da cuenta que muchos accionistas de su empresa están lavando su dinero y lo están haciendo con el señor Brett, conocido como el mejor lavando dinero. Por ello, va a conocerlo para ver el negocio ilícito de Dugu. Sin embargo, al final, nota que solo es un estafador y se va de su oficina humillándolo. Por otro lado, en la comisaría nos enteramos que el jefe del joven policía había tomado por equivocación la sustancia ilícita de Dugu, por lo cual está desesperado por tomar agua y comienza a convulsionar. En eso, el joven policía lo lleva al hospital, pero el jefe no quiere ir, ya que no quiere perder su trabajo por su negligencia al tomar la sustancia. A causa de esto, el joven policía se lo lleva a su casa. Ya en casa, el jefe se acuesta a descansar, pero de repente ataca al joven policía con una superfuerza. Claramente ha perdido la conciencia y está a punto de matar al joven policía. De repente aparece Namsung a rescatarlo. Ella utiliza toda su fuerza para noquearlo y al final ambos notan que la sustancia de Dugu hace que la gente tenga una fuerza sobrehumana. Por ello, Namsung deberá investigar esta sustancia en el almacén, para lo cual pedirá ayuda a sus dos compinches, la pareja de vagabundos, con quienes logra infiltrarse en la noche. Sin embargo, este mismo empleado segundos después logra encontrar a Namsung y al otro vagabundo, pero ella, por la impresión, lo bota por el aire. ¿Lo hice volar? ¿Lo hiciste volar? Por otro lado, la madre de Namsung comienza a notar que su madre, la abuela, tiene un nuevo romance. Es así como la vemos muy feliz y enamorada bailando en un karaoke con el bartender. Asimismo, como ambos van a un hotel, ya que él siempre va al baño en hoteles y no en baños públicos. Esto hace enojar a la abuela porque creía que él la estaba invitando a un hotel como su pareja. Debido a esto, ella lo encara y al final se lo lleva cargando al hotel para seguir con su romance. Por otro lado, en casa del joven policía, el jefe ya se encuentra mejor y dice que había perdido la conciencia por la sustancia. En otra parte, vemos al jefe malo en su laboratorio quien dice que esta sustancia otorga una superfuerza a cambio del fallecimiento o descontrol de la persona. Sin embargo, tiene un antídoto con lo cual uno puede estar consciente y controlar esta superfuerza. Pero, este antídoto ya se está acabando. Al día siguiente, Namsung se encuentra muy feliz ya que se escribe más a menudo con el joven policía y son muy cercanos. Sin embargo, en el desayuno, Naming, su hermano, dice que se mudará ya que está enojado con su madre por preferir estar con Namsung. Después de esto, Namsung va al trabajo en Dugu y se encuentra con el joven policía diciendo que lo extraña mucho y esto hace sonrojar al joven policía. Pero, desde lejos, todo esto es visto por la hija falsa, quien tiene sospechas. Mientras tanto, el hermano de Namsung comienza a pensar que sería buena idea tomar la píldora que le dieron extrañamente para bajar de peso. Es así que lo hace. Del mismo modo, en la casa del joven policía, su jefe ya no logra controlarse y llega al punto de tomar agua del retrete a causa de la sustancia. Mientras tanto, en Dugu, la hija falsa ya está harta de Namsung y va de frente a acuchillarla. Todo esto es visto por el joven policía, quien no logra hacer nada. Pero, en realidad, Namsung logra detener ese cuchillo y hace volar a la hija falsa con un golpe. Aquí, el policía quiere encarcerar a la hija falsa, pero ella deberá ir primero al hospital, ya que su pierna está fracturada. Por otro lado, vemos que la madre de Namsung, gracias a sus contactos, logró reunirse con el jefe malo. Por un lado, la superfuerza por genética y por otro, la superfuerza por una sustancia. Sin embargo, la madre de Namsung no le tiene miedo y de frente le dice que la intención de su reunión es saber qué negocio ilícito tiene ya que Dugu gana mucho dinero. Después de declararle la guerra directamente, ella se retira sin preocupaciones. Por otro lado, la abuela logra encontrar a quienes estafaron a su querido bartender y logra luchar contra ellos con su superfuerza, haciendo que el bartender quede muy sorprendido, conmovido y vaya con ella a la comisaría a denunciarlos. Sin embargo, el bartender piensa que ¿Eres un hombre? Te gustan las bromas. Esto ofende a la abuela, pero después le explica que su superfuerza es genética. Luego, en el trabajo de Dugu, el joven policía comienza a notar sus sentimientos por Namsung. Además, en el trabajo descubren que Namsung robó algunos productos de la empresa la anterior noche. Por ello, el jefe malo la llama a su oficina. Sin embargo, ahí solo le dice que quiere ser su amigo y que quiere cenar con ella. Al final, ella dice que acepta, pero que será otro día. Después de esto, Namsung se encuentra con el joven policía para contarle sobre esta reunión, pero a causa de que él le dice lo bonita que está, comienza a jugar y todo esto es visto desde lejos por el jefe malo. Más tarde, Namsung tiene un paseo con su padre en un hermoso parque de diversiones con la finalidad de recuperar todos los momentos perdidos. Además, es un momento conmovedor en donde su padre se disculpa profundamente con ella por haberla perdido en Mongolia y no haberla cuidado mejor. Ya el día siguiente es el cumpleaños del padre de Namsung, por lo que la madre organiza una extravagante fiesta privada en donde vemos a todos los miembros de la familia y a dos invitados especiales, el bartender de la abuela y al joven policía. Ya en la mesa, la madre de Namsung pide que ambos invitados se presenten. Por un lado, el joven policía dice ser un amigo cercano de Namsung, mientras el bartender dice ser el novio oficial de la abuela. Después de esto, la madre de Namsung hace el brindis, pero también dice que espera celebrar que Namsung se case pronto, haciendo que el joven policía esté realmente avergonzado. De repente, en la fiesta se revela una sorprendente noticia. La asistente de la madre de Namsung dice estar embarazada del padre de Namsung, haciendo que todos entren en caos y que la madre de Namsung, quien aún lo ama, se desmaye por la noticia. Pero al final, todo esto era una broma para poder revelar la sorpresa para el padre de Namsung. Una gran torta y unos regalos florales hechos con billetes. Después de esto, vemos el espectáculo de la abuela tocando el piano y la madre de Namsung, quien canta y sigue insinuando al policía para que se case con su hija. Del mismo modo, notamos que a las mujeres de la familia no les choca mucho el alcohol, por lo cual, el padre de Namsung les dice a los invitados haciendo de noche y la abuela está con el bartender, quien terminó muy borracho. Por otro lado, Namsung y el joven policía van a la azotea y comienzan a hablar. Él le dice que se convirtió en policía porque su hermano falleció en un tiroteo. Por otro lado, ambos comienzan a hablar de sus sentimientos y comienzan a verse a los ojos profundamente, pero son interrumpidos por el novio de la abuela, quien se desmaya. Y después, este mismo es cargado por la abuela muy fácilmente. Ese mismo instante, esta cercanía entre Namsung y el policía es vista por la madre de Namsung, quien está muy orgullosa de esto. Después de la fiesta, todos los chicos se van al sauna y comienzan a considerar al joven policía como su futuro yerno, diciendo que debe tener una hija con Namsung para continuar con el linaje de la superfuerza. Esto lo deja muy sorprendido. Al final, él tiene que irse ya que debe ir a trabajar, teniendo de esta forma la bendición del padre de Namsung. Me agrada. ¿Y a mí? Por otro lado, también, las mujeres de la familia se encuentran en el sauna, en donde Namsung dice que el policía es una muy buena persona. Además, ese mismo instante, la abuela y la madre enseñan a cómo crear un arcoiris tirando con toda su fuerza el agua de la piscina. De esa manera, las tres chicas logran hacerlo y forman un hermoso arcoiris, pero esto mismo hace que llueve en algunas calles de la ciudad, específicamente por donde el joven policía se encontraba caminando. Ya al día siguiente, Namsung es contactada por el jefe para trabajar con ella, pero para ello, deberá pasar una prueba. De esta manera, Namsung se encuentra en una extraña guarida del jefe, en donde él pone a prueba su fuerza, aplastándola con una inmensa máquina, la cual es mucho más fuerte que Namsung. Ahora, debido a que Namsung está utilizando mucha energía para sobrevivir, su madre y abuela sienten que ella está en peligro. Es así que su madre va a buscarla, ya que tiene el GPS de su celular. Sin embargo, al final, Namsung logra pasar la prueba de fuerza que le dio el jefe malo y sale ilesa. Es así que su madre nota esto y ya no va a buscarla. Por otro lado, la abuela despierta junto a su amado bartender. Además, desayuna juntos y le cuenta cómo su hija se convirtió en una mujer tan adinerada siendo tan joven. De hecho, la abuela le explica que su hija era muy mal en la escuela, por lo que le permitió dejar la escuela y trabajar en su único restaurante de sopa. Después de esto, debido a la gran acogida del restaurante, la madre de Namsung le propuso a la abuela que le preste dinero, lo cual lo utilizó para abrir otro restaurante, invertir en acciones y comprar un bosque. Sí, comprar un bosque, pero al final todo resultó un éxito. El restaurante de sopa creó un hotel y varios apartamentos en el bosque y sus acciones en la bolsa subieron por las nubes. Después de este éxito, la madre de Namsung volvió con la abuela y le regresó todo su dinero junto con los intereses. Sin embargo, la abuela notó que su hija podría lograr más dinero, por ello le devolvió el dinero, pero ahora como inversionista, con la finalidad de que ella viva de los intereses que le dé, con lo cual toda la familia se volvió millonaria. Es así que vemos cómo en la actualidad la madre de Namsung tiene una gran cantidad de empresas, hoteles, restaurantes y más, con los cuales fundó su imperio. Por otro lado, vemos que Namin, el hermano de Namsung, sí está tomando estas píldoras que Dugu le dio para aparentemente bajar de peso. Volviendo con Namsung, ella está muy enojada por lo que le hizo el jefe malo al aplastarla con una prensa, pero después se calma y dice que espera haber pasado la prueba. Además, el jefe malo le pregunta por el origen de su gran fuerza y ella le dice que se lo explicará en otro momento. Después de esto, Namsung habla con el policía y le explica todo esto, haciendo que el policía se preocupe aún más por ella, aunque al final solo le pide que se cuide del jefe. Ya más tarde, Namsung recibe la noticia de que uno de sus compañeros falleció por agotamiento, es decir, por trabajar mucho. Al ir a la comisaría, Namsung escucha que su compañero tenía tres empleos al mismo tiempo, ya que tenía un hermano menor a quien cuidar ya que sus padres habían fallecido hace mucho. Esto le hace ver la difícil vida de las personas que viven en Corea. Todo esto, Namsung se lo informa al jefe malo, ya que es su jefe. De inmediato, el jefe se nota muy enojado por la muerte del compañero, pero no de una buena forma, ya que quiere ocultar la noticia de que trabajaba en su empresa. ¿Por qué ese tipo tuvo que morir aquí? De esa manera, vemos lo despiadado que es el jefe. Mientras tanto, Namsung va a la casa del hermanito huérfano de su compañero y trata de consolarlo por su pérdida, diciendo que no debe llorar para que su alma pase tranquilo al cielo. Además, ella le ofrece una gran suma de dinero para el entierro de su compañero y para cubrir los estudios de su hermanito. Ya siendo de noche, Namsung comienza a beber por la frustración que tiene por la difícil vida que tienen algunas buenas personas en Corea. De esa manera, el policía aparece y trata de consolarla, aunque él explica la triste realidad. Solo puede haber personas muy ricas cuando hay otras personas muy pobres. De esa manera, Namsung promete ser la luz de las personas que se sienten desamparadas en el mundo. Del mismo modo, debido a la emoción, ese mismo instante, Namsung le dice al joven policía que lo ama mucho, aunque se lo dice en el idioma de Mongolia. De esa forma, debido a lo borracha que está, Namsung se cae y el joven policía se la lleva cargando y saltando de un lado a otro. Por otro lado, la madre de Namsung comienza a averiguar quién es realmente Brit Song, el señor que lava dinero, ya que podría relacionarse con el jefe malo. Para ello, le pide ayuda al asistente de Brit, pero al final solo le envía la foto de un bread, es decir, de un pan. Después, recién logra enviarle su foto y así, su amigo de los números le dice a Brit que la madre de Namsung tiene mucho dinero y posiblemente esté interesado en él. Mientras tanto, Namsung tiene una junta con el jefe malo. Para esto, el joven policía le regala un reloj espía a Namsung y papeles importantes. Es así como Namsung comienza a grabar todo esto, aunque no es muy discreta que digamos, pero trata de hacer reír al jefe malo con sus ocurrencias. Además, el jefe malo dice que ella debe tener otro nombre para ese negocio. De esa manera, decide llamarse Hillary y todo esto es visto por el joven policía debido a la cámara. Además, se nota muy celoso por la interacción del jefe malo y Namsung. Por otro lado, vemos como los tortolitos de la abuela y su novio enamorados. Incluso bailan en medio de la calle y prometen su amor eterno. Volviendo con Namsung, ella sigue con el jefe malo mientras el policía lo sigue grabando. De esa manera, el jefe malo la lleva a una reunión muy importante en donde la señora Kim no está de acuerdo con que Namsung se une al equipo. Además, no cree que su superfuerza sea natural. Debido a esto, ella trata de envenenarla y Namsung se queda inconsciente. De repente, todo esto es visto por el joven policía quien sale a su encuentro, pero se detiene antes de ingresar al lugar ya que el jefe malo está enfrente de él. El jefe malo está en una llamada y el joven policía está encubierto. En ese momento, él regresa al auto y el jefe vuelve al lugar. Sin embargo, Namsung, unos segundos después, reacciona y el veneno no le hizo ningún daño. De esa manera, sorprende a la señora Kim quien se desmaya. Después de esto, trata de grabar todo lo que puede aunque no es muy discreta y al final, le dice al jefe malo que debe ir a casa ya que está muy borracha, a lo que el jefe acepta sin sospechar nada. Ya en el auto, el joven policía le pregunta a Namsung por su estado. Pero le encanta ser una espía. De esa forma, Namsung dice que la lista de todos los clientes está en la oficina del jefe. Es así que ella se infiltrará en esa oficina esa misma noche. De esa manera, vemos el sofisticado traje que lleva. Además, como Namsung logra hackear el sistema. Sin embargo, este disfraz solo provenía de la imaginación del joven policía y su compañero, ya que en verdad, Namsung va disfrazado como un fantasma para evitar ser descubierta. De esa forma, agarra la computadora del jefe y se la lleva. De repente, entra a la oficina uno de los guardias más fortachones del jefe y logra atraparla. Pero al ver que es un fantasma se sorprende. De inmediato, Namsung, para huir, se lanza por la ventana logrando llevarse la computadora. Mientras tanto, vemos la propuesta de matrimonio de la abuela y el barista. Y ese mismo instante, en casa, la madre de Namsung recibe la llamada del abuelo, quien dice estar vivo y en Corea. Esta historia continuará. Hola, nos ayuda mucho. Ahora sí, continuemos con el video. Retornando con Namsung fantasma, ella logra huir con la computadora del jefe malo y logra dárselo al joven policía, ya que esto es muy importante para la investigación. Además, el joven policía demuestra cuán preocupado está por ella. Por otro lado, volviendo con la abuela, ella acepta la propuesta de matrimonio del barista y promete su amor eterno. Sin embargo, en casa, tristemente, Namin, el hermano de Namsung, sigue consumiendo la píldora de Dugu, pero con la mentira de que lo ayudará a bajar de peso. Y vemos que ya está en el estado crítico de tomar mucha agua. Al día siguiente, la madre se encuentra con la hija falsa en el hospital, pues se había roto la pierna al intentar matar a Namsung. Sin embargo, ella le dice que reconoce que está enojada con la vida y con la mafia que la utilizó desde niña, pero si logra cambiar, entonces la madre la considerará como su otra hija. Por otro lado, el jefe malo comienza a recordar parte de su pasado y ahí descubrimos que él era huérfano y fue secuestrado por Pabel, una organización rusa que lo entrenó para matar. Ahí, él se llamaba Anton. Además, en esa misma cárcel él tenía un amigo, Dindin, quien fue capturado de la misma forma. ¡Desgraciado! Después de eso, el jefe malo se entera del robo de su computadora y uno de sus hombres dice que el fantasma que lo robó tenía la misma estatura que Namsung. Es así que comienza a dudar de ella, ya que él, en verdad, la conoce con el nombre de Sek-Sek y no como Namsung, la hija de su contrincante. Es así que le pregunta a la hija falsa si Namsung es Sek-Sek y extrañamente la hija falsa dice que no, protegiendo de esa forma a Namsung o quizá habrá cambiado por las palabras de la madre. Después de esto, el jefe malo recibe la foto del aparente Namsung, haciéndonos ver que el periódico cambió su foto. Bien hecho. Es por ello que el jefe malo está muy alegre por la noticia ya que puede seguir confiando en ella, incluso escucha su música favorita. Después de esto, el jefe malo le pregunta a Namsung por qué quiso venir a Corea. Para casarme con... un coreano. Y después de esto, lo acompaña a una reunión importante en donde se reunirá con la madre y con un acompañante misterioso. El joven policía, quien se hace pasar por el señor Choi, un adinerado empresario. Además, cabe mencionar que la madre ya sabe que forma parte de Pavel, la mafia rusa y cómo lo reclutaron de forma inhumana. Ya en la reunión, Namsung finge no conocerlo. Durante la reunión, vemos cuán cuidadoso es el jefe malo con Namsung, haciendo que el joven policía se sienta celoso y salga de la reunión. Además, él sale para dejar algunas cámaras en el club de adinerados en el club Yeritash. De repente, durante la comida, la madre le dice directamente al jefe malo que cree que su negocio es manejado por Pavel, la mafia rusa y que Dugu vende algo ilícito. Esto hace enojar mucho al jefe malo. Si no lo hace, lo que logrará... Creo que está yendo demasiado lejos, señora Hangong Yu. Esto hace que la reunión se acabe ese mismo instante. Debido a esto, el jefe malo estando solo con Namsung dice que quiere acabar con la vida de la señora, es decir, de la mamá de Namsung, haciendo que Namsung se quede helada por lo que dijo. Por otro lado, la abuela está recibiendo el premio al buen ciudadano por ayudar siempre a llevar a los malos a la comisaría. Sin embargo, todo se arruina cuando ese mismo instante se entera que su esposo volverá a Corea, haciendo que ella entre en vánico y se desmaye, ya que el señor la había dejado sola por 10 años y se fue sin decir ni una palabra. Es así que lo recibe con una grata bienvenida por haber abandonado a su familia por tantos años. Y después de esto se lo lleva al hospital. Ya siendo de noche, Namsung es llevada con mentiras por la señora Park a la playa, aunque en realidad la arrincona con un montón de matones para acabar con ella. Pero Namsung fácilmente con su fuerza acaba con todos y la reta a hablar con ella. Ya al día siguiente, en casa del padre encuentra a Namin en estado crítico, casi inconsciente debido a la píldora que tomó de Dugu. Mientras tanto, el jefe malo llama a Namsung a su oficina y le pide que mate a la señora Yang Gun-Yu, es decir, a su madre. Pero después le dice que no es necesario. Ella ya está muerta. Es así que vemos cómo la madre tuvo un accidente muy grave. Este accidente es informado al joven policía, quien va a buscar a la madre de Namsung. Del mismo modo, Namsung estaba impactada por la noticia y en el hospital la abuela logra ver que su hija está completamente vendada y en coma. Es así que jura que la vengará y acabará con la vida del culpable, pero de inmediato la abuela recibe la llamada de su hija. Es decir, su hija está bien y sin ningún daño, ya que la persona del accidente era un doble que encontró. Esto mismo se lo hacen saber a Namsung con un mensaje. De esa manera, Namsung sabe que su madre está bien y promete acabar con el jefe malo. Bien hecho. Ya en el hospital, la madre se encuentra con la abuela en una habitación en donde le explica que alguien poderoso quiere matarla. Además, le explica cómo sucedió en realidad su accidente, viéndose así que la madre fue quien planeó todo esto con el jefe policía con la finalidad de que el jefe malo piense que ganó. Mientras tanto, en casa, Namin se encuentra cada día mucho más grave por la píldora. Debido a esto, el jefe malo invita a cenar a Namsung, incluso la caricia, aunque todo esto es visto por el joven policía, quien se muestra muy celoso. Y ya en el restaurante, él la invita a comida de Mongolia. El jefe se nota muy alegre al estar con ella y comienza a contarle su triste pasado. Comenta que él era huérfano y que lo adoptaron en Rusia, aunque tristemente dice que hubiese sido mejor que no lo hubieran hecho. En ese momento, le preguntan a Namsung por su fuerza y ella le dice que su madre también es fuerte, pues es algo genético de su familia en Mongolia, haciendo que el jefe malo la felicite. Haciéndonos ver que el jefe malo tuvo un pasado muy triste. Después de esto, el jefe malo se despide de ella y al estar solo en su auto, recuerda con enojo todo lo que vivió en Pabell. Es así como notamos que él detesta profundamente a Pabell por utilizarlo desde niño. Ya siendo de noche, el joven policía ve a Namsung dormida en el sofá y es así como comienza a acercarse y por equivocación, la besa. Sin embargo, ambos se disculpan y después hablan del jefe malo, ya que Namsung sabe con certeza de que el jefe malo consume las píldoras de Dugu. Debido a esto, él es muy fuerte. Después de esto, ambos comienzan a comer juntos y el joven policía le invita un poco de ramen a Namsung. Y el joven policía le invita un poco de ramen a Namsung. Un poco de ramen. Al día siguiente, ya vemos al abuelo recuperado y él explica a sus dos hijos que se fue por 10 años ya que quería encontrar a su nieta Namsung. Pero al no hacerlo, le dedicó todos los demás años a orar para que Dios la encuentre. Por otro lado, la hija falsa vuelve a aparecer, pero vemos que ella cambió por completo y ahora vive con ayuda de la madre de Namsung. Debido a esto, ella no reveló la identidad de Namsung al jefe malo. Mientras tanto, en el hospital, el señor Brett visita a la madre. Sin embargo, al instante, él nota que la persona vendada no es ella, ya que él lo primero que ve en una mujer son sus fosas nasales y esas no son de la mamá de Namsung. Es así que solo se va. Después de esto, el padre de Nam Min le dice al joven policía que su hijo está consumiendo una píldora muy extraña que está afectando gravemente su salud. Por ello, el joven policía mandará a analizarla. Mientras tanto, en Dugu, Namsung se las arregla y logra saber cuál de los camiones tiene las píldoras ilícitas que vende Dugu. Es así como ella ahora se encuentra dentro del camión. Por cierto, el joven policía se encuentra presente en el plan. Sí, vestido otra vez de mujer, con la finalidad de parar y distraer al conductor. Fue así como Namsung les da una chaqueta de Dugu, la cual extrañamente tiene estas píldoras y así ya tienen las pruebas para inculparlos. Después de esto, ese mismo instante, el joven policía llama a la madre de Nam Min y le dice que su hijo estaba consumiendo las mismas píldoras de Dugu y que son muy letales, haciendo que quede muy conmocionada por la noticia. Por otro lado, ese mismo instante, en Dugu, el jefe malo se acerca más y más a Nam Sun y le pide que sea su novia. Todo esto lo estaba viendo el joven policía y queda impactado. ¿Pero qué ha pasado? Solo me preguntaba por qué y te extrañé. ¿Qué? Creo que así se siente un chico cuando le gusta a una chica. ¿Qué? ¿Qué? Además, él dice que respetará su decisión y no la apresurará. ¿Te molesta que me gustes? Por otro lado, el joven policía tiene una emergencia y solo encuentra el cuerpo fallecido del comisario que murió por la píldora de Dugu. Además, él le dejó un diario en donde anotó quién le vendió la píldora y los detalles de sus síntomas. El joven policía y sus compañeros están rotos por la noticia y hacen el funeral del comisario. Mientras tanto, la madre de Nam Sun va con urgencia a ver a su hijo. Este se encuentra muy grave y desde ahora deberá evitar tomar agua ya que si lo hace morirá, al igual que el comisario. De esta forma, al no encontrar ninguna cura, la madre se echa la culpa de todo por haber dejado sola a su hijo. Por otro lado, Nam Sun y su padre comienzan a averiguar una cura para Namín. Para ello, tratan de encontrar al vendedor de la píldora de Namín, pero esta está a nombre de un vagabundo. Es así que con ayuda de su amigo vagabundo logran encontrarlo y él les dice que solo utilizaron su nombre para los depósitos, pero en verdad, quien lo hizo fue una señora muy elegante con tacos. Es así que encontraron a la vendedora, quien convence a muchos jóvenes para tomar esta píldora para bajar de peso, aunque en verdad les vende las píldoras, pero también un antídoto. Volviendo a Namín, él logra despertar pero muy agresivamente ya que quiere tomar agua. Su madre se lo impide con todas sus fuerzas. Aquí su hijo logra recobrar la conciencia. Así, Namín le dice que quien le vendió las píldoras vino a su mismo café, haciéndonos ver que quien se lo dio fue el mismo jefe malo. Con todo esto, su madre promete acabar con él. Mientras tanto, el jefe malo recibe la llamada de una mujer de Pabel, quien lo amenaza por haber perdido la casaca, pues esta valía un millón de dólares. Estas amenazas hacen enojar mucho al jefe malo quien se revela ante ellos, haciéndonos ver que cuando era niño, él trató de huir de Pabel junto a su amigo, pero al final, no pudieron hacerlo. De repente, en el canal de noticias que tiene la madre, hace público todo acerca de la píldora de Dubu, el número de muertos y que es letal. De esta forma, al revelarse todo, el joven policía va de inmediato a arrestar a uno de los hombres del jefe malo, ya que este era quien vendió las píldoras al comisario fallecido. Después de esto, la señora Park comienza a buscar cámaras en su club, ya que estaban siendo observados por la policía. Es así que ella llama a la vendedora de tacones y le dice que se esconda y no se reúna para que le venda el antídoto para su hijo. Debido a esto, ella vuelve a insistir y le escribe un mensaje en donde dice que le dará una gran suma de dinero por el antídoto. Fue así que ella acepta, pues la vendedora pretende huir con este dinero. Durante su reunión, la madre le da el dinero y ella el antídoto. De hecho, la madre quiere matarla ese mismo instante, ya que dañó a su hijo, pero se contiene y va de frente a darle el antídoto a su hijo. Es así como Nam-Min logra recuperarse y toda la familia se abraza, el papá, la mamá, Nam-Min y Nam-Sung. Además, Nam-Sung nota que ese mismo antídoto fue el que tomó el jefe malo. De repente, el tío se desmaya, pero lo hace porque todos los días se está llevando al abuelo al baño. Luego, la madre se da cuenta que el verdadero negocio del jefe malo es crear el antídoto. ¿Acaso él será el bueno de la película? Pues vemos como uno de los hombres va a Dugu a exigirle al jefe malo el antídoto, pero él dice que no se lo dará a Pavel. Es así como acaba con este hombre. ¿Acaso se estará rebelando contra Pavel? Después de esto, invita a Nam-Sung a comer ya que está muy tranquilo por acabar con el hombre de Pavel y por mandar a matar a la madre de Nam-Sung. Es así que vemos como un agente trata de matar a la doble de la madre de Nam-Sung. Sin embargo, lo que no sabían era que la doble tiene cinta negra y fue ex agente de la CIA. Así logra defenderse fácilmente, aunque ese mismo instante la madre entra a ahorcar a su asesina. Llévales el mensaje de que está viva. Mientras tanto, en el almuerzo el jefe malo le pide a Nam-Sung ser su amiga ya que él tenía un único amigo a los 10 años pero nunca pudo volver a verlo. Pero cuando te miro amistad y amor me provocan curiosidad. Ese es un verdadero hombre. Pero en ese instante todo es interrumpido porque ya se enteró que la madre está viva y no lograron matarla. Ya en Dugu el jefe malo sigue siendo amenazado por Pavel debido a la chaqueta perdida demostrando que no hará caso a Pavel. Ese mismo instante le pide a Nam-Sung que se quede a su lado para protegerla. Por otro lado, gracias a un GPS que dejó la madre logran encontrar a la vendedora y ella comienza a decir todo lo que sabe al joven policía y hace un trato con ella. La dejará libre si le da el nombre de todos los vendedores de la píldora. Es así que acepta y haciendo de noche debido a que el jefe malo vigilará a la familia de Nam-Sung ella no podrá ir a su casa. Es así como se quedará en casa del joven policía. ¡Diablo señorita! Repentinamente ella le dice que al encontrar al hombre que ama ella lo elegirá de frente como padre de sus hijos poniendo nervioso al joven policía. Por otro lado, como es de noche la madre manda muchos agentes especiales a cuidar a Nam-Min. Incluso le compra mucho pollo para comer. Eres lindo aunque seas robusto. Haciéndolo sentir protegido ya que alguien los observa de lejos. Más tarde Nam-Sung comienza a cocinar como Master Chef y al día siguiente el joven policía junto a sus amigos prueban su comida. Claramente no sabe muy bien la comida. Pero para el joven policía es perfecto. ¡Ay el amor! Ya en el trabajo el joven malo llama a Nam-Sung para decirle que le ayudará a tener la nacionalidad coreana a tener una casa donde vivir y a más cosas pero Nam-Sung dice no a todo. Haciéndonos ver lo enamorado que está el jefe malo. De repente Nam-Sung dice que será cercana a él si le dice la verdad de Dugu y todo acerca de su pasado a lo que él acepta. Por otro lado la madre de Nam-Sung está siendo perseguida por Pavel aunque en verdad fue perseguida por el ayudante de Britt ya que Britt piensa que ella está enamorada de él pero la madre le deja en claro que no y solo quiere saber si conoce al jefe malo a lo que él le dice que se lo dirá solo si ambos tienen una cita. ¿Estás bien, pecho? ¡Bien, pecho! Después de esto ya siendo de noche el ayudante debe presentar más noticias acerca de Dugu pero al final nunca llega ya que el jefe malo la capturó y le dice que ella ingirió una píldora y si no hace lo que él diga ella morirá. Mientras tanto el jefe malo deja Namsung en su casa y al despedirse la ve de lejos profundamente diciendo que solo la necesita ella y su fuerza para acabar con Pavel revelándonos que él quiere acabar con todo Pavel y por ello él creó el antídoto para poder controlar su superfuerza pero ni Namsung ni el joven policía saben de esto de esa manera Namsung llega al departamento del joven policía y él la besa sin embargo este momento es muy especial entre Namsung y el joven policía ya que ambos confiesan sus sentimientos e incluso él le dice que siempre se sintió culpable por la muerte de su hermano es así como ambos se consuelan y prometen protegerse ya al día siguiente todos los medios ya saben que Dugu vendía estas sustancias en chaquetas haciendo un gran escándalo por esto mientras tanto Namsung intenta tener pruebas mucho más profundas de Dugu es así que logra agarrar el celular del jefe malo evitando que las cámaras la vean de inmediato roba toda su información y la devuelve a su lugar uff eso estuvo cerca después de esto ella envía esta evidencia al jefe malo sin embargo quien la escucha es uno de los hombres del jefe pero no dice nada después de esto el jefe malo quiere mostrarle realmente lo que es Dugu es así que le presenta a una de sus jefas del negocio ella claramente no quiere a Namsung por lo cual Namsung va al baño y ella aprovecha para sacar fotos a todas las instalaciones incluso a un doctor en el laboratorio secreto del jefe por otro lado el jefe malo sigue siendo amenazado por la jefa principal ya que ella quiere el antídoto para Pavel pero el jefe dice que nunca se lo dará aunque deban matarlo después de esto el jefe malo acaricia a Namsung y le dice que esa mujer es alguien que los vigila ya que pertenece a una mafia peligrosa esto hace confundir a Namsung ya que no sabe si el jefe malo es bueno o malo sin embargo el semblante del jefe malo cambia cuando llama al asistente y le amenaza con la vida de su hermanita ya que ella está en China y se le implanta estas píldoras entonces ella será ejecutada es así que deberá ir al noticiero y decir en vivo que todo lo que dijo Dugu es falso por otro lado el jefe malo mandó a matar a toda la familia de la madre de Namsung comenzando por el miembro más débil la abuela sin embargo la abuela logra fácilmente castigar a los malos por otro lado el barista está un poco sospechoso ya que va al hospital del abuelo y le dice de frente que él es el novio de su esposa y que realmente la ama es así como el abuelo se enoja por esto y comienza una pelea entre viejitos después de esto todo un ganador el barista va donde la abuela y le dice que ya pueden amarse sin problemas ¿te gustaría ver algo en Netflix y relajarte? diablos señorita mientras tanto el abuelo y su hijo están consolándose mutuamente aunque al llegar el tío ve que ambos están en una cita romántica de repente llega el tío y los interrumpe tratando de botar al barista de su casa ya siendo de noche Namin y Namsung pasan un tiempo de hermanos comiendo pollo frito él le dice que le gusta que su novio sea el joven policía ya que él le manda mensajes de aliento a Namin e incluso lo invita a pasear en bicicleta por otro lado el jefe malo recibe la noticia de que el hermanito menor del empleado que falleció conoce a Namsung y luego de hablar con él descubre que Namsung fue la persona en quien siempre confió y quien lo engañó ese día algo cambió dentro de Lotsu algo se quebró haciendo que el jefe malo se enoje por completo del mismo modo ese instante el ayudante se presenta en el noticiero pero ahora está muy nerviosa ya que debe hacer lo que el jefe malo le dijo sin embargo la madre de Namsung detiene el noticiero y habla con ella es así que el ayudante le revela todas las amenazas del jefe malo ese mismo instante llama a uno de sus hombres para que vayan a China y protejan a la hermanita del ayudante al final ella le agradece por todo y ahora ella también se mantendrá oculta por otro lado debido a la corrupción de la policía despiden al jefe malo y a sus hombres pero la madre los recontrata y los lleva a una guarida secreta muy bien equipada con la finalidad de que continúen investigando a Dugu mientras tanto el jefe malo está muy enojado y dice que debió matarlos a todos incluso a Namsung recordando todos los buenos momentos que tuvo con ella pero que al mismo tiempo ella le mintió en todo y él no se dio cuenta después de esto el jefe malo logra reponerse y ahora ya no confiará en nadie por ello decide abrirle la puerta a todos los noticieros y mostrar en vivo que las chaquetas no tienen sustancias ilícitas además dice que ese noticiero habló mal de su empresa ya que la madre es una persona ambiciosa y quería apropiarse de Dugu mientras tanto la madre debido a que quieren matar a toda su familia decide hacer un viaje familiar de solo un día para tener un poco de calma luego el joven policía y los demás policías contratados hacen un escándalo al revelar el testimonio de las víctimas de las píldoras de Dugu haciendo encender más la controversia por otro lado la familia de Namsung logra llegar a su destino pero en ese lugar notan que su madre de Mongolia también está ahí ella está realmente emocionada de esa manera Namsung comienza a presentarle a su otra familia diciendo al final que todos son su familia así mismo durante la comida ella le muestra a su madre de Mongolia que ya tiene un novio muy apuesto como el sol vemos así que lo enérgico de Namsung lo aprendió en Mongolia al día siguiente la madre va a buscar la carga de liebres de mar del jefe malo sin embargo se encuentra con Brit ambos van a un restaurante en donde él le cuenta que fue huérfano y fue criado en Rusia vendiendo pasteles de repente aparece en ese mismo restaurante el padre de Namsung quien es el ex esposo de la madre en ese momento él logra verla con Brit de una forma romántica sintiendo mucha tristeza y celos es así que se va del restaurante por otro lado Namsung y su madre de Mongolia pasan un gran día visitando el mar y comiendo juntas mientras tanto la abuela se habría quedado en la ciudad para por fin divorciarse del abuelo pero él no quería hacerlo aunque él fue quien lo abandonó por 10 años vas a quedarte a mi lado hasta que mueras ¿qué? yo lo mato yo lo mato por otro lado vemos la vida de la hija falsa a quien llamaremos desde ahora Myungi quien ahora es una buena persona ya que estudia y trabaja gracias a la madre de Namsung a quien llama mamá además promete ayudar a sus amigos malandrines a mejorar sin embargo de repente fue mandada a matar por el jefe malo este mismo le dice que no debió mentirle acerca de Namsung al final lo último que ve Myungi es la llamada de su madre esa misma noche el barista también es secuestrado debido a esto la abuela va toda enfurecida a rescatarlo demostrando una vez más su fuerza con lo cual lo rescata a pesar del peligro él promete seguir con ella mientras tanto en las vacaciones el padre de Namsung se siente mal por el encuentro de su ex esposa y Britt ya que él todavía ama a la madre de Namsung por otro lado vemos otro rechazo amoroso del ayudante y el tío viendo lo débil que es el tío en otra parte en Corea el jefe malo sigue matando a todo el que se atraviese por su camino es decir al nuevo jefe de los policías ese mismo instante a Namsung le llega un mensaje de Myungi la antigua hija falsa quien dice que ya está muerta debido a que el jefe malo la mató ya al día siguiente es un día muy triste ya que todos se encuentran en el funeral de la hija falsa quien al final era una buena persona y solo quería una familia su madre está realmente afectada ya que si no le hubiera vuelto de su familia estaría viva del mismo modo Namsung se echa la culpa de todo de esa manera la madre promete vengarse por la muerte de su otra hija vemos así que el jefe malo está fuera de control ya que incluso mató a la vigilante de Pavel es así que Namsung lo llama y confronta diciendo que venga por ella y ya no haga daño a sus seres queridos pero el jefe malo le pregunta la razón por la que lo investigó y si alguna vez fue sincero con él haciendo enojar muy gravemente a Namsung ya que ella quiere enfrentarlo pero él no quiere ese mismo instante un tal Nos el verdadero jefe de Pavel trata de intimidarlo sin embargo el jefe le dice que Pavel nunca lo encontrará ni acabará con él toda esa conversación es oída por los policías viendo que el jefe malo está peleado con Pavel sin embargo Namsung solo quiere encontrar al jefe y acabar con él recordando así como ella conversaba con la hija falsa mi mamá es la mejor estoy tan feliz de ser su hija quiero ver a Namsung y como al final se convirtió en una buena persona pero falleció de una forma injusta ya siendo de noche la policía y Namsung siguen escuchando las llamadas del jefe quien dice que necesita al doctor Choi ya que él creó las píldoras así su antídoto es así que él enviará al doctor con Pavel y de esa forma Pavel no matará al jefe malo vemos así por un lado a los hombres de Pavel y por otro a Namsung pero al final Namsung logra capturar a este doctor y se lo lleva a la estación es así que Pavel piensa que Antón es decir el jefe malo los traicionó por ello Pavel lo matará a causa de esto él está muy enojado y se da cuenta que Namsung fue quien se llevó al doctor Choi por esto él quiere acabar con ella diciéndole que él capturó a su madre de Mongolia y que ahora morirá a menos que vaya a verlo pero sin la policía es así que Namsung va a toda velocidad sin el joven policía al verlo en persona el jefe malo dice que deberá tomar una de las sustancias de Dugu ya que ella sentirá lo mismo que él sintió cuando lo engañó y jugó con sus sentimientos además el reto es que no agarre una botella de agua la cual si es tomada posee un sensor que automáticamente activará la bomba que está con su madre de Mongolia de esa manera Namsung la toma y lo único que puede deparar su dolor es agua pero no la tomará para proteger a su madre en esta agonía el jefe malo le envía la grabación del sufrimiento de Namsung a su madre ella de inmediato va a rescatarla y se lo dice al joven policía vemos así como ambas están conectadas y como la madre puede sentir que su hija morirá ahora debido a su conexión su madre trata de tomar mucha agua con la finalidad de reanimar a Namsung pero esto no funciona ya que Namsung está muriendo a causa de esto llama a la abuela para ayudarla de esa forma la abuela dice que lo hará pero antes ella se despide de su amado barista ya que si utiliza una técnica ancestral para revivir a Namsung ella morirá en toda mi vida tú fuiste el hombre que más amé te amo Namsung vemos así como frente a Buda ella dice que se morirá después de salvar a sus hijos es así como ella invoca una energía sobrehumana inimaginable de esa manera logra reanimar a su hija y a Namsung quien ya estaba a punto de morir con todo esto Namsung revive pero de inmediato en la salida el jefe malo la estaba esperando ella comienza a estrangular ya que aunque está viva debido a la sustancia ella está inestable pero a punto de matarla Namsung detiene uno de sus cuchillos el cual ella lanza contra él y ahora está herido de repente aparece el joven policía y el jefe malo solo desaparece ahora Namsung solo pide que rescaten a su madre ya que el avión que va a Mongolia tiene una bomba de inmediato el joven policía avisa de esto y los militares comienzan el rescate de su madre de Mongolia y de todos los pasajeros del avión sin embargo lo grave ahora es la condición de Namsung el joven policía soy yo necesito el antídoto ya mismo no tengo el antídoto estaba destrozado y comienza a buscar el antídoto llegando a la conclusión de que está en Dubu es así que va incluso pelea contra muchos guardias y al final es ayudado por el amigo de Namsung mientras tanto Namsung está en el hospital y está entrando en paro cardíaco del mismo modo la abuela también está muriendo y también la madre está en un estado muy crítico de repente la señora Park descubre que la vendedora está del lado de los policías sin embargo la policía aparece y se las lleva a ambas volviendo al hospital la abuela está realmente grave viendo que en verdad el barista sufre mucho y la ama además la madre de Namsung logra reaccionar un poco y se arrastra para ver a su hija vemos así que el joven policía logra encontrar el antídoto y se lo da a Namsung haciendo que ella recobre la conciencia y esté viva de esta manera la madre le agradece por todo al joven policía y él se desmaya debido a todo lo que pasó ya al día siguiente la madre de Namsung se disculpa con la abuela por todo diciendo que le heredará muchas propiedades y aceptará su relación con el barista de repente ella despierta y se encuentra muy bien esto es informado al barista quien está muy alegre y vemos como el abuelo aprueba su relación pasan minutos el joven policía despierta y está con Namsung quien se encuentra mejor es así que ambos se recuperan y van hacia el jefe malo ya que ya saben dónde está gracias al interrogatorio del doctor Choi por otro lado vemos que el jefe malo está un poco herido y recibe la llamada de Pavel diciéndole que ya saben dónde está y que lo van a ir a matar aquí notamos que ni siquiera intenta huir y espera a su asesino pero quien llega es su único amigo Bin Bin con quien prometió huir de niños por un lado el jefe malo está muy feliz de verlo pero Bin Bin solo dice que el día que no pudieron escapar de niños a él se lo llevaron y lo entrenaron como un perro asesino y ahora él tiene la misión de matarlo vemos así que Bin Bin es alguien frío y sin sentimientos mientras el jefe malo aún confía en él ahora el jefe malo está enojado ya que él fue abandonado tres veces en su vida por sus padres biológicos por una mujer en quien confié por el único amigo que siempre esperé volver a ver es así que Bin Bin le da un arma para que él mismo se mate de repente llega toda la policía y Namsung a capturarlo vemos así como él acaba con su vida haciendo que lo último que haya visto sea a Namsung ambos botan una lágrima que quizá por culpa y dolor de no haberlo ayudado por su pasado pero al mismo tiempo haberlo odiado por intentar matar a su familia sentimientos muy confusos porque ella fue la única persona a quien amó y quizá pudo haberlo cambiado pero él también estuvo muy roto porque el mundo lo abandonó y solo lo utilizó como un arma después de esto logran capturar a los hombres del jefe malo obteniendo las pruebas de Dubu y logran convencer al doctor de colaborar con todo mientras tanto la madre la abuela y Namsung hablan de cómo utilizarán su fuerza en el futuro por un lado la abuela pretende ayudar a toda la gente de la tercera edad para evitar que sean estafados y así crean una asociación para ayudarlos por otro lado la madre acaba judicialmente con Dubu y planeó que todo su patrimonio luche para destruir a toda la organización de Pabel del mismo modo todo esto se hace público y el país condecora al joven policía y a todos sus amigos además condecoran a Namsung quien quiere convertirse en policía por otro lado toda la familia se reúne en donde la abuela anunció que se casará con el barista y el abuelo lo acepta diciendo que él también buscará a alguien con quien casarse además él se mudará de la casa una con jardín y con piscina también eso sería muy lindo por otro lado la abuela decryta que la madre y el padre de Namsung vuelvan a estar juntos y Namsung está a favor de esto pero el padre dice que la madre debe ser algo más que una esposa vemos así que ambos aún se aman hablaremos después en privado además vemos que el señor de la papelería donde estaba el doctor era el padre biológico del jefe malo quien compró esa papelería y se la regaló vemos así que el jefe malo era alguien bueno ya que aunque su padre lo abandonó él aún quería ayudarlo y si no hubiera sido captado por Pabel si lo hubiese adoptado una familia habría sido una buena persona después de esto el joven policía le propone matrimonio a Namsung diciendo que será un buen padre si tiene una hija super fuerte a lo que Namsung acepta y se lo lleva cargando ahora es la reunión de los padres de Namsung y los padres del joven policía para el compromiso en donde comienzan a preguntar por la educación de Namsung pero ella nunca fue a la universidad del mismo modo la madre de Namsung se siente apenada ya que tampoco fue a la universidad pero aún así es dueña de un hotel de tan solo seis estrellas de repente de esa forma los padres del joven policía aceptan el matrimonio cuanto antes incluso si es posible la madre del policía dice que deberían tener 10 hijos es así que el compromiso está pactado por la familia y también por el joven policía quien lo besa por otro lado el vagabundo que era actor dejó de serlo y volvió a ser vagabundo vemos así como la vagabunda le da una lección y lo abandona definitivamente por no haberla amado del mismo modo se nos revela que Noss el jefe actual de Pavel fue el más despiadado revelándose que fue Brett algo realmente inesperado y ahora la madre promete ir a matarlo además Namsung logra integrarse al equipo de policías de su amado y así logra combatir el mal día tras día con su superfuerza fin en las escenas post crédito se nos revela que la madre para tener más refuerzos contra Pavel visita a una familiar y quiere reclutar a su hijo Chung Dong el único chico de la familia que heredó la superfuerza del cromosoma Y vemos así que quizá habrá otra nueva serie con este protagonista espero te haya gustado el resumen no olvides suscribirte dejar tu like y deja un comentario de la mejor parte que te gustó de Namsung una chica super fuerte sin más que agregar nos vemos cuídate mucho bye